Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Juan de Victoria 2. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Les gustó el anterior video? Espero que sí, porque este de hoy va a ser, sinceramente, un infierno. Para mí, para ustedes va a ser divertido verme sufrir, obviamente. Ya sé que son unos sádicos. Pero bueno, como sea, vamos a ir al grano. Hoy vamos a jugar con Nueva Zelanda. Así que bueno, antes de empezar, como siempre, tengo un Patreon, así que si quieren ayudar donándome un poco de dinero, pueden hacerlo desde ahí. Y bueno, también, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Eso sí, antes de empezar a jugar como Nueva Zelanda, necesito jugar con Reino Unido. Y como pueden ver por ahí, tengo una partida guardada con Reino Unido. Y lo que vamos a hacer es ponernos a jugar. En esta partida, lo único que hice fue darle la paz a estos tipos de Exoxa. Más que todo para ya poder liberar a Nueva Zelanda, así que vamos a hacer eso. Tenemos acá a Nueva Zelanda. Son nada más tres provincias. ¡Ay, Dios! Así que vamos a jugar con ellos. Somos Nueva Zelanda. Tenemos 11.000 de población. ¡Ay, Dios santo! Vamos a subir los impuestos. ¡Ah, ni siquiera podemos! Los conservadores son Lucila Ferg. Ok, eso es terrible. Bueno, vamos a poner a los nacionalistas, supongo. La parte positiva es ser liberados de Reino Unido. Es que tenemos un montón de reformas. Así que recibimos una cantidad relativamente decente de inmigración. Vamos a empezar a investigar tecnologías de medicina. Porque, Dios santo, necesitamos la población. Y sí, no podemos crear ejército porque no tenemos casi nada de población. Así que solamente queda esperar. Y bueno, por si se preguntan, la idea de esta partida sinceramente va a ser conquistar las riquezas de Asia. ¿Quién sabe? Tal vez conquistemos un poquito de África. Miren esto, pasamos de tener 11.000 de población a 17.000. Casi 18.000. Y prácticamente ya tenemos una gran cantidad de irlandeses. ¡Oh, Dios! ¿Qué le están haciendo los irlandeses? Pobrecitos. Ya que está, vamos a hacer una fábrica de comida enlatada. Más que todo porque por lo menos tenemos pescado y tenemos ganado. Así que esas son dos materias primas que tenemos. Realmente en estas islas de Nueva Zelanda no hay mucha materia prima buena. Oh, y sí, no la había mencionado. Pero como pueden ver, por acá tenemos cores en toda Nueva Zelanda. Menos mal, ¿no? Se imaginan que ni siquiera tengamos cores acá. Me acabo de dar cuenta que el Partido Liberal tiene proteccionismo e intervencionismo. Así que los acabo de poner en el poder. ¿Por qué mi Partido Liberal es mejor que el Conservador? Muy bien, vamos a empezar a conquistar territorios. Conseguí suficiente población de la inmigración para ser una tropa. Y para poder movilizar otras. Así que vamos a conquistar Zulu. Vamos a humillarlos, pero si puedo conquistarlos mejor que mejor. Puedo humillar a Zulu y hacerlos un títer. Así que vamos a hacer eso. Y más importante aún, estoy conquistando estos tipos de bone. Y están siendo atacados por Netherlands. Así que, en teoría, esto debería ser fácil. Ahora sí, bone me daría la paz. Y con esto, básicamente, doblamos nuestra población. Y ahora hice un caosofélico contra Pontinac. Que tienen, no mucha población, pero tienen algo importante. Oro. Y eso sí que importa. A ver, no tienen mucha población para explotar los minerales. Pero, a ver, los tienen. Así que los vamos a explotar con colonos. Es más, lo vamos a llenar de colonos europeos. Y vamos a explotar los materiales preciosos nosotros mismos. Miren qué fácil. Me acabo de dar cuenta que puedo por fin ponerme a colonizar estos territorios. Así que, lo voy a hacer. O no, me faltan puntos coloniales. Ay Dios, espero que Reino Unido no colonice mis territorios core. Uff. Muy bien, tuve bastante suerte. Y pude colonizar totalmente a Nueva Zelanda. Sin que se metiera en ningún poder colonial. Dios santo, sí que fue suerte eso, eh. Hoy puedo apretar algo. La colonia de Nueva Zelanda. Oh, por lo que veo, esto básicamente cambia nombres. Y sube el life rating. Uh, eso es muy bueno. Bueno, eso es excelente. Tenemos más life rating. Así que, más población. Un momento, ¿hay oro acá? Uh, esto es buenísimo. Muy bien, luego de estar un tiempo con los focuses. Ya puedo hacer un estado en la isla del sur. Y con esto, tenemos dos estados. Por cierto, no lo había notado. Pero somos la novena potencia. No sé el cómo. ¡Qué sospechosa la weá! Porque lo único que hice fue, bueno, colonizar toda Nueva Zelanda. Y conquistar unos cuantos pedazos acá de tierra de Indonesia. Pero, Dios santo, ya casi somos una potencia. Estoy viendo que el país de Perak, estos tipos de acá. Tienen rebeldes, reaccionarios. ¡Qué sorpresa! Ho, 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 ho. Uto a vez soy yo. ¿En serio? ¿Más revoluciones reaccionarias? Sí, vamos a volver a todo el mundo una monarquía absoluta. Ok, sinceramente me vale. Así podemos sacar a estos tipos de la esfera británica. Y la revolución funcionó, así que, bueno, vamos a conquistarlos. ¿Adivinen qué? Caosofeli contra Vietnam completado, así que vamos a tomar Cochinchina. Ya saben, son un país incivilizado, así que los voy a aplastar. Porque al fin y al cabo, somos una cultura británica. El imperialismo está en nuestra sangre, ¿no creen, chicos? A ver, que básicamente es toda una justificación para cometer crímenes horribles. Vietnam ha sido totalmente derrotado. Ya me dirían la paz. Me dan Cochinchina y a Nam. Y la verdad no se nota mucha diferencia por culpa del color tan similar. Pero, hey, tenemos la mitad de Vietnam. Hey, miren esto. Nos hemos vuelto a una gran potencia. Excelente. Ahora que hacemos una gran potencia, vamos a ver quién puedo meter en mi esfera. ¿Saben qué? Corea es bastante bueno. Disculpa, ¿qué están haciendo las tropas del Báltico en China? ¿Hola? ¿Qué están haciendo? Por lo que veo, China tuvo una guerra con Rusia. Probablemente fue por Manchuria, pero es interesante porque Manchuria le pertenece a China. ¿Me está diciendo que China en esta línea temporal logró vencer a Rusia? ¿Qué rayos es eso? Oh, no sé si lo había mencionado, pero hice un caos o feliz para establecer un protectorado en lo que queda de Vietnam. Y, por cierto, también hice un caos o feliz contra Luan Pabrang. No sé, como que la frontera se ve media fea si no tengo estos territorios. Vamos a ir en contra de China, ¿por qué no? Esto se va a poner feo. Vamos a ver si sale bien, porque no tengo muchas tropas, sinceramente. Y con eso Feng Tian es mía, miren qué bien. La verdad es que tampoco es mucha población, sinceramente. Bueno, es medio millón, la verdad no está nada mal. Estoy viendo que Brasil está intentando conquistar territorios de Paraguay. Lo más interesante es que técnicamente lo logró, pero luego Uruguay y Chile defendieron a Paraguay y ellos no aceptaron la paz. Y parece que le están dando una paliza a Brasil. Incluso tienen menos tropas, no entiendo el por qué están perdiendo. Y, muy bien, tenemos otro caos o feliz contra China. Esta vez para conquistar el resto de Manchuria. Y sí, ya sé, van a decir, Lucas, ¿verdad no nos vas a conquistar toda China? Miren, les voy a decir la verdad. Quiero conquistar Australia. Sí, el problema es que necesito el manpower de China, porque Reino Unido tiene todo el manpower de India. Necesito China para luchar contra los indios. Es gracioso, ¿no? Van a ser los británicos mandando indios a morir por Australia, mientras yo mando a chinos a morir por Australia. Sí, nosotros no nos vamos a manchar las manos. También vamos a aprovechar de que Japón dejó esta parte de Corea, así que los vamos a conquistar. Sí, por cierto, caí de gran potencia hace un tiempo, así que ya no están en mi esfera. Decidí liberar Yunnan, más que todo porque no puedo conquistar nada de China, así que vamos a liberar Yunnan y luego vamos a conquistar Yunnan. Sí, voy a tener que empezar a liberar cosas para conquistarlas, pero bueno, vale la pena. Fuimos victoriosos y pudimos liberar a Yunnan. Si se preguntan por qué liberé a Yunnan específicamente, bueno, tienen oro y encima son un millón de personas trabajando en una mina de oro, así que sí, vale totalmente la pena. No puedo conquistar Yunnan, pero los puedo hacer un títere, así que bueno, sí, vamos, vamos a, ya saben, conquistarlos y titiretearlos, supongo, titiretearlos es una palabra, no creo, suena muy mal como para ser una palabra. Ahora, interesante, hay una crisis por Corea, básicamente por mis territorios de Corea, y Japón se puso de mi lado, y del lado de Japón se puso Alemania e Italia, y del lado contrario está Rusia y Francia. Ay, 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 esto a qué me recuerda, eh. Increíble, esto se convirtió en la gran guerra. Así que Japón, Nueva Zelanda, Alemania e Italia contra Rusia, Francia y Austria. Bueno, ganamos la guerra, aunque sinceramente no conseguí nada. Para ser justos, creo que a pesar de estar en el bando ganador, sinceramente perdí nada más población. Aunque bueno, el gran ganador sin duda alguna fue Alemania. Dios santo, miren esto, consiguieron el territorio de Austria. Después de una terrible y catastrófica guerra, creo que lo mejor que podemos hacer es iniciar otra, ¿verdad? Bueno, ni que fuera Alemania, pero lo que vamos a hacer es tomar algún territorio de por acá. Miren todas esas reformas sociales, somos un país bastante socialista, por lo que me doy cuenta. Obviamente he pagado todo con la mano de obra china. No se preocupen, los chinos no obtienen ninguno de los beneficios, simplemente trabajan. Y ya me darían la paz, miren todo lo que les estoy pidiendo. Ahora, ya sé que las fronteras se ven bastante mal, pero esto me da un montonazo de población. Y miren la economía como sube, eh. Oh, miren como está subiendo, me encantan esos números verdes. Muy bien, estuvo divertido, pero creo que ya es hora de anexar Yuan. Por esa mina de oro que tiene un millón de población. Ay, ay, ay. Y lo tenemos aquí, como pueden ver. Una mina de oro con un montonazo de gente trabajando acá. Miren como se dispara la economía. Oh, sí, el oro viene. El oro fluye por las venas de mi nación. Oh, interesante. Como Austria perdió, bueno, bien ahí. Austria se convirtieron en Hungría. Oh, encima es Hungría comunista. Ok. Y bueno, ya tengo preparado un caosus belli para atacar al Reino Unido. Para ser más exactos, el caosus belli de tomar región colonial. Vamos a ir y vamos a tomar el territorio de Australia. Toda Australia, básicamente. Y bueno, vamos a pelear hasta la última gota de sangre china. Y ellos van a pelear hasta la última gota de sangre india. No se preocupen, ningún inglés y ningún nueva zelandés van a salir lastimados. Como pueden ver, toda la India ha sido ocupada. Y también toda Australia. Y tenemos 95% de war score. Así que en teoría ya me deberían dar la paz, ¿verdad? Y con esto vamos a administrar la colonia directamente, obviamente. Y con esto deberíamos tener toda Australia porque no tenemos ese pedazo ahí. ¿Saben qué? Da igual, vamos a ignorar eso. Esta guerra duró mucho tiempo. Así que denme un segundo. Y ahora sí, muy bien. Esa guerra duró un montonazo, pero ya tenemos a Australia y Nueva Zelanda. Lo mejor de todo es que tenemos este botón. La unión de Australia y Nueva Zelanda. Al apretar el botón, ganamos 5 de infamia. Pero lo que hace esto es darnos un montonazo de cores en básicamente los territorios de Australia. O sea, ahora tenemos todos cores en Australia, bien. Oh, un momento, acabo de perder todas mis tropas. Bueno, ¿saben qué? Da igual, porque lo vamos a ir dejando por acá. Hemos avanzado mucho, conquistamos a Australia, Dios santo. Le ganamos una guerra extremadamente larga y aburrida a Reino Unido. Uf, qué pesado que fue, ¿eh? Así que bueno, síganme en redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Entran a mi Discord. Si quieren ayudarme, pueden donarme mi Patreon. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.